Bienvenidos a otra sesión con Viernes con el Padre. En nuestra sociedad nosotros encontramos mucha gente que cree cosas diferentes que nosotros, ¿verdad? Hay cristianos, hay musulmanes, hay hindú. Hay muchas formas diferentes de nuestra religión. Y aquí en los Estados Unidos, la Constitución garantiza la libertad de dar gracias a Dios, dar alabanzas a Dios en nuestra forma. Es una garantía de la Constitución. La cosa es que, ¿qué hacemos cuando nosotros encontramos otra persona que tiene creencias diferentes que nosotros? Primeramente, es una bendición para mí hacer parte de un grupo de cleros de religiones diferentes. Por ejemplo, cada mes, cada dos meses más o menos, los cristianos, los cleros cristianos tienen una reunión con la sinagoga, también representantes de la fe musulmán, y es una oportunidad de aprender uno del otro. Y es una experiencia muy buena, muy bonita, porque normalmente nosotros tenemos la tentación de cerrar nuestras vidas y poner personas con creencias diferentes afuera de nuestras vidas. Cuando nosotros encontramos una persona con creencias diferentes religiosas, necesitamos estar abiertos a estas personas para escuchar y aprender bien lo que ellos creen. Por ejemplo, nosotros queremos hablar con otra gente acerca de nuestra religión, ¿verdad? Pero necesitamos hacerlo en una manera particular. Primeramente, necesitamos hablar honestamente y abiertamente acerca de nuestra fe en Jesús. Porque el Señor dice que necesitamos hablar acerca de Él en todas las esquinas del mundo. Pero también necesitamos hacer esto con respeto, respetando a la persona. No forzando, no empujando a la persona. Pero hablar con respeto para que nosotros tengamos un encuentro que es inspirado por el Espíritu. Porque el Espíritu quiere paz, no conflicto entre personas. Pues tenemos la obligación de escuchar y también hablar. Cuando mi hermana vivió en Tailandia, yo la visité allá. Y yo vi estatuas budistas en los templos diferentes. Y las estatuas de los profetas de budismo tuvieron oídos bien grandes. Y es curioso. Pregunté, ¿por qué ellos tienen oídos tan grandes? Y me dijo que es bien importante escuchar más que hablar. Pues por eso los oídos son grandes. Y es parte de nuestra vida también. Necesitamos escuchar para entender lo que dice la persona. No para luchar con ellos o discutir fuertemente. No, es para una oportunidad de encontrar a otra persona y aprender de ellos. ¿Qué pasa si una persona que nunca ha escuchado el nombre de Jesús viene a su casa? Bueno, es una oportunidad si la conversación pasa. Y es posible que la persona va a decir, ¿qué es la cruz? ¿Qué es esta cruz en la pared? ¿O qué es esta estatua de la Virgen María? ¿Es posible que la conversación pasa así? Pues usted tiene la oportunidad de decir, ah, la cruz es un instrumento de salvación. Jesús, nuestro Salvador, muere y resucita. Es una oportunidad para conversar, ¿verdad? Porque últimamente un encuentro así es una conversación con una persona. A escuchar las inquietudes de otras personas y también es nuestra oportunidad de aprender y también enseñar al mismo momento. Pues creo que es bien importante para nosotros respetar a la persona y abrir la puerta a la fe en una manera respetuosa. Entonces, Papa Francisco y otros líderes han hablado acerca de hablar fuertemente o forzar a una persona en la fe o negar las enseñanzas de otra religión. No es una cosa buena. Yo entiendo que estoy hablando mucho acerca del respeto, pero es una virtud porque nosotros podemos encontrar otra persona con una conversación suave, cómoda, más que forzar a una persona a aceptar su fe. Pues nosotros tenemos una oportunidad en esta sociedad a aprender mucho de otras personas y también tenemos la oportunidad de enseñar también. San Pablo dice que siempre cuando la puerta está abierta, nosotros necesitamos compartir nuestra razón por ser feliz. Y tener esperanza por eso necesitamos compartir nuestra fe. Pero últimamente Jesús nunca fuerza a nadie a aceptar su enseñanza, ¿verdad? Él nunca dice, por favor de aceptar mi mensaje ahorita o yo voy a golpearles. No, Él nunca dice eso. Él quiere conversar, quiere escuchar. Él quiere también hablar con la gente honestamente y también con respeto al mismo momento. Pues, ¿qué hacemos cuando encontramos una persona de otra religión? Primeramente, nosotros entendemos que esta persona es un hijo, hija de nuestro Señor. Y tiene una mente y un corazón y necesitamos encontrar esta persona como Cristo quiere, con respeto y con amor. Primero. Segundo, cuando hay oportunidad, favorea hablar acerca de su fe, su esperanza en el futuro. Tercero, favorea escuchar la persona también. Porque es posible que esta persona tiene una jornada de fe y necesita hablar contigo acerca de su jornada de fe. Pero últimamente nosotros venimos a este mundo como embajadores de Cristo. Y necesitamos imitar su ejemplo, de hablar con la gente con muchas palabras buenas, muchas palabras de amor y de respeto. Porque últimamente nosotros podemos cambiar mente y corazón de otras personas solamente por palabras buenas y palabras de Cristo en cada momento de nuestras vidas. Pues, nosotros sabemos que hay una gran oportunidad en nuestra sociedad a hablar acerca de nuestra fe. Y tenemos esta obligación definitivamente a hablar acerca de la fe porque somos llamados a compartir nuestra fe con otras personas. Pero siempre tenemos la oportunidad de enseñar y también aprender porque Dios está presente en cada persona. Que tengan buen día y que Dios les bendiga.